Nuestra semana perfecta se fue a la basura, ya tuvimos esta derrota. Íbamos 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0 y así sucesivamente. Escuché la palabra constantemente, no pasa nada. Sí, pasa algo. Pasa que parte de un familiar de nosotros puede quedar sentenciado, en este caso los chicos. Pero era un no pasa nada reset, como deja la carrera atrás. Pero tú siendo la capitana, no tienes que coger al de peor por ventaja. Es cierto que Susana y Horacio pues tienen una relación de amistad bastante bonita, que viene de fuera. Pero eso no debería de influir en el caso de tomar algún tipo de decisión. Hoy es domingo de eliminación. ¿Quién será el caballero sentenciado en la noche de hoy? ¡Mira, Bebe! Hoy se retira uno de ellos de la competencia. ¡Pero cuánto nervio, por favor! Uno de los dos equipos tendrá el sabor complicado de la derrota. ¡Ha derribado dos con un solo tiro! ¡No! 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 ¡Gracias!